Buenos días a todos y a todas. En este momento entramos en el tercer punto, que es la comparecencia de la consellera de Benestar Social, en este caso de la secretaria autonómica, para explicar el nuevo plan director de cooperación valenciana 2013-2016, independientemente del estado de elaboración en que es trobe, solicitada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Tiene la palabra la secretaria autonómica, señoría Juan Juliás. Señora presidenta, señorías, comparezco hoy ante ustedes a petición propia para informar sobre la política de la Consellería de Bienestar Social en materia de cooperación internacional al desarrollo, en una comparecencia acumulada a la solicitada la consellera de Bienestar Social por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida para explicar el nuevo plan director de la cooperación valenciana. Todos somos conscientes de la coyuntura por la que desde hace ya tiempo atraviesa nuestro país y también la comunidad valenciana. Y precisamente porque somos conocedores de la realidad económica y social actual, tenemos la obligación de actuar de forma coherente y eficaz para afrontar las necesidades que tenemos con los medios de que disponemos. La cooperación internacional al desarrollo, una política del Consejo a la que se debe dar la misma importancia que pueden tener las demás que esta consellería tiene asignadas, no puede ser ajena a la situación económica actual. Lamentablemente, la cooperación al desarrollo no puede ser una excepción a las políticas de ajuste y contención del gasto al que tenemos la obligación de aplicar ahora. Y por ello vamos a apostar por darle un nuevo enfoque que compensará las limitaciones que marca la disciplina presupuestaria. Las líneas de actuación de esta consellería en materia de cooperación al desarrollo, como ya apuntó la consellera de Bienestar Social en su comparecencia en fecha 13 de febrero, van a ser, primero, centrar nuestros esfuerzos en la sensibilización social de la ciudadanía a la situación de los países del sur. Dos, poner al día, como también reseñó la consellera de Bienestar Social, ordenadamente en las cantidades que la Generalitat adeuda al conjunto de las organizaciones o NGDs. Reordenar los recursos y coordinarnos con las diferentes administraciones que intervienen en estos momentos en materia de cooperación para la mejor ejecución de los proyectos que vayan a realizarse. Vamos a dar un nuevo enfoque a la cooperación al desarrollo. Sí, un nuevo enfoque que compense en lo posible las limitaciones que nos marca la disponibilidad presupuestaria, no solo para hacer más eficiencia, sino también para hacerlo mejor eficacia. Porque, como todos, nuestra cooperación es susceptible de mejorar y por ello vamos a dedicar y vamos a realizar nuestro esfuerzo. Con este objetivo vamos a desarrollar políticas estratégicas y a potenciar, además de los criterios de eficacia y eficiencia, la calidad e impacto a la hora de distribuir y gestionar los recursos, con el fin de que los proyectos que se llevan a cabo con la aportación de todos los valencianos sean de verdad sostenibles. Una de las líneas de actuación antes enunciadas se refiere a la sensibilización. Creemos que es fundamental que los ciudadanos conozcan la realidad que se vive en otros países, que necesitan de nuestra ayuda para proteger, para progresar y protegerse, y también los logros obtenidos gracias a la cooperación valenciana y lo que es más, que los vivan y los sientan como propios. En esta línea se enmarca la apuesta de la Generalitat por la promoción del comercio justo y como otra forma de cooperación a la que hasta la fecha no se atendía de una forma específica. La segunda línea en la que vamos a trabajar es la económica, para lo cual nos hemos centrado en, primero, como he apuntado anteriormente, ponernos al día en las cantidades que hoy por hoy se encuentran todavía pendientes de pago en las ONGDs. El segundo en la distribución racional y coherente del presupuesto destinado a la cooperación, de forma que nos permita cumplir con los objetivos que nos hemos propuesto. Estamos trabajando con la Consellería de Hacienda y Administración Pública, como no puede ser de otra forma, para ponernos al día en estos pagos y esperamos que el fruto de esta colaboración se materialice a la mayor brevedad posible. Por lo que respecta al presupuesto correspondiente al año 2013, me gustaría resaltar lo siguiente. En primer lugar, es cierto que ha habido una disminución del presupuesto. Sin embargo, al contrario de lo que se ha hecho en otras comunidades autónomas, debo resaltar que se ha mantenido, con la lucha y de todos y cada uno de los que hemos estado y hemos intervenido, el programa de cooperación internacional. El 60,8% de este presupuesto se destina a acciones a realizar por ONGDs a través de las correspondientes convocatorias públicas de ayuda. Se han reducido las acciones institucionales financiadas por líneas nominativas, que este año se centran en ayuda humanitaria de emergencia, investigación y formación, el proyecto que la Fundación Vicente Ferrer está llevando a cabo en la India y en las entidades Coordinadora Valenciana de ONGDs y la FEDACOT, que aglutinan aproximadamente al 90% de las organizaciones presentes en la comunidad valenciana. Como novedad, se ha incluido una línea de becas que abre a aquellos jóvenes que han cursado el máster de cooperación internacional la posibilidad de adquirir una formación práctica en la Dirección General de Cooperación al Desarrollo. Además, se ha mantenido la línea ya existente para la realización de prácticas en las oficinas técnicas de cooperación. Finalmente, como nuevo proyecto, se ha creado una línea de acciones para la promoción del comercio justo. La tercera línea de trabajo gira en torno a la reordenación de los recursos y la cooperación y colaboración interadministrativas para potenciar la cooperación descentralizada, un instrumento que hasta ahora no ha desarrollado todo su potencial. Tenemos la responsabilidad de potenciar la imagen de la cooperación, porque la cooperación valenciana se lo merece. Y, con este fin, se van a adoptar una serie de medidas tendentes a hacer de ella un ejemplo de gestión. Una vez desarrolladas las tres grandes líneas que van a seguir nuestra política de cooperación al desarrollo, atendiendo a la solicitud del Grupo Parlamentario Esquerra Unida, paso a informarles del estado de elaboración de la elaboración del Plan Director de Cooperación Valenciana 2013-2016. El proceso de elaboración de este plan se ha dilatado efectivamente más de lo previsto, debido fundamentalmente a dos circunstancias. La demora en la aprobación del Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016, que debe ser el marco para la cooperación descentralizada, y la evaluación del Plan Director 2008-2011, cuyas conclusiones y recomendaciones son un instrumento esencial para la formulación del nuevo plan. Hemos iniciado ya el proceso de elaboración del mismo, remitiendo para su consulta un primer documento de bases del nuevo Plan Director, para que los diversos actores, como no puede ser de otra forma, de la cooperación valenciana, puedan proponer lo que estimen oportuno. Este documento de trabajo está pendiente de incorporar estas aportaciones, así como las conclusiones y recomendaciones de la evaluación del Plan Director 2008-2011, tras lo cual volverá someterse a consulta y se elevará al Consejo Valenciano de Cooperación para que emita el correspondiente informe sobre el texto propuesto. Conseguir todos los objetivos que nos hemos propuesto es una tarea compleja, lo sabemos. Creemos que es necesario el diálogo, lo sabemos, y el acuerdo con los agentes implicados en la cooperación internacional, en ello estamos, para convertir la cooperación valenciana en lo que queremos que sea, y ocupo un lugar que nos haga sentirnos orgullosos, en los que merecemos todos los valencianos y los destinatarios finales de la solidaridad valenciana. Entre ellos me incluyo totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra, por cinco minutos, Marina Albiol. Diez minutos, perdón, diez minutos por el Grupo de Esquilónida, cuando quiera. Muy bien, gracias. Bueno, primero yo que voy a centrarme sobre todo en el tema del Pla Director y lamentar que Esquerra Unida del País Valencià, el Grupo Parlamentario Esquerra Unida, y supongo que a la pesta de grupos de la oposición el mateix, no se s'hagia fet arribar en ningún momento ese document de bases del nou Pla Director y ese esborrany del que usted estaba hablando. Es muy lamentable que diputados de esta Cámara haguem que anar demanant per ahí, aquests documents de bases de redacción del nou Pla Director, com si estiguem demanant el Moina i si estiguem demanant favors per ahí. Lo lógico, lo normal seria que vostès ens haguen enviat als grups parlamentaris ese document. Ese es la primera. No sols no tenim veu en el Consell de Cooperació, els grups de la oposición, sinó que a més se'ns nega constantment la informació i se'ns impedís d'aixinar a fiscalitzar el Govern. Però de totes formes jo crec que el més greu de tota aquesta situació és que vostès han començat a elaborar un nou Pla Director sense tindre l'avaluació del Pla Director anterior. Vostès van contractar l'avaluació, l'Antonio Sánchez, si no m'equivoque era avaluació de l'anterior Pla i redacció del nou Pla Director per 30.000 euros. No sé si se li han pagat, no se li han pagat. Vostès ens informarà. Nosaltres vam demanar aquesta avaluació el 27 de novembre, no se'ns ha donat aquesta avaluació de l'anterior Pla Director. La coordinadora de Valenciana de ONGDs ha demanat l'avaluació, no se li ha donat i s'avaluació i per tant estan vostès redactant el nou Pla Director sense avaluar l'anterior, la qual cosa és d'una absoluta irresponsabilitat. No se pot redactar algo nou sense haver avaluat l'anterior, sense saber en què s'ha fallat, en què s'ha encertat, què ha funcionat i què no ha funcionat. És més, no li ho dic jo, és que ja li ho ha dit la coordinadora, que no van entrar al nou Pla Director sense tindre l'avaluació de l'anterior. Per cert, sobre la contractació, jo sí que vull que ens donem més explicacions a qui van contractar per a fer-hi l'avaluació, si se li ha pagat o no. Saber també fins a quan van a continuar contractant amb amics sense ninguna transparència i saber també fins a quan van a continuar ningú neixant els professionals del País Valencià, perquè se n'ha anat fora a buscar algú que fa aquesta feina. Quan assinien en el País Valencià magnífics professionals que poden fer tota aquesta feina. Mire, a més, que el nou Pla Director, no vaig acompanyat, disavaluació, contradiu les seues paraules i el que diu aquest document i les bases de l'aposta per la transparència i el retre comptes que vostè estava dient. Ni transparència ni retre comptes, si nosaltres en estos moments ni les les ONGs tenen i s'avaluació de l'anterior Pla Director. Per cert, el nou Pla Director, com és possible que portem un any i pico sense Pla Director? Si l'anterior va acabar en 2011? Estem en l'any 2013? Hem estat un any, més d'un any, portem sense Pla Director? Però quina manera de funcionar i quina manera de treballar és aquesta? Com es pot estar treballant des de la Conselleria, des de la Secretaria autonòmica sense tindre Pla Director? Portem més d'un any sense Pla Director? Mire, la cooperació valenciana travessa la pitjor crisi des de la seua Constitució a finals dels anys 80. I travessa la pitjor crisi, per una part, per tota la trama de corrupció que ha envoltat a la cooperació valenciana, en la qual no vaig entrar molt. Jo crec que la justícia ja farà el seu camí, perquè el que està clar és que vostès políticament no pensen fer res, continuen protegint el senyor Blasco, a l'exconseller Blasco, continuen sentats en el seu escò de diputat, continuen tenint tota la protecció del grup parlamentari popular i, per tant, no vinguen vostès a parlar de la imatge i de recuperar la imatge de la cooperació valenciana. Jo sí penso que n'hi ha de recuperar la imatge de la cooperació valenciana, però el primer i necessari per recuperar la imatge de la cooperació valenciana és que el senyor Blasco no continui ocupant un escò de diputat en aquesta cambra. Això és el que taca la imatge. Però, a part de la corrupció, n'hi ha molts altres temes que fan que siga la pitjor crisi de la cooperació valenciana. Per exemple, l'incompliment de la llei de valenciana i del pacte contra la pobresa. Llei que van aprovar vostès i pacte que van signar vostès, incomplint-se any rere any. No estan destinant el 0,7% que marca la llei de cooperació i que marca el pacte contra la pobresa. Inestabilitat i marginalitat institucional de la cooperació dins de l'estructura del Consell. S'ha quedat ja com una, al final, hem passat de ser una conselleria a ser una direcció general. Per cert, ja us comentarà que n'hi ha de la destitució del subdirector del senyor Gamero. Suposo que es comentarà ara algo, però a poc a poc estan desmuntant tota l'estructura també. Jo penso que està bé, no cal tindre tants directius i tantes persones en l'apartat més institucional, però una cosa és una cosa i l'altra és desmuntar-lo absolutament tot. Jo sí que vull que ens compte com queda el tema. Després vostès també estan fent per debilitar els espais de participació, els procediments de transparència i els procediments de retrecomptes. Com li dic, ahí está el Consell València de Cooperació. Se suposa que s'havia de reunir per llei dos voltes a l'any, no ha sigut aixina en 2012. Pregunta si serà en 2013, si va reunir-se el Consell València de Cooperació o si no va reunir-se, però per llei marca dos voltes i en 2012 no ha sigut aixina. I després una de les qüestions més greus que estan impedint que les ONGDs puguen estar fent el seu treball amb normalitat. De fet, hi ha moltes ONGDs que estan tenint que acomiadar la gent, que estan tenint que renunciar a projectes per la inestabilitat, per la falta de seguretat, perquè la Conselleria continua sense pagar els seus débutes. Entre el que deuen del 2011 i del 2012, se sumen ja 9,3 milions d'euros. Vostè ha dit que se va pagar, faltaria més, però no volem sentir això. El que volem sentir és quan se va pagar. Disculpen. El que volem és un calendari de pagaments. Volem saber quan se van pagar i els seus deutes. Volem també saber quin és el calendari de les convocatòries de 2013. Quan van aixer aquestes convocatòries. No és que ho vulguem saber Esquerra Unida, és que ho estan reclamant totes les entitats. També estem en la pitjor crisi per la retallada de pressupostos de la Generalitat Valenciana cap a la cooperació. De fet, la cooperació valenciana està a punt pràcticament de desapareixer, perquè no n'hi ha diners. I això del nou enfoque del que vostè parla suposa que serà com fer cooperació sense un duro. Mira, jo ja ho dic. Impossible. Fer cooperació sense diners és impossible. O el nou enfoque també és continuar donant diners a fer de cop. Que és l'instrument que és clientelar de Blasco. Quan la coordinadora valenciana de ONGD és la que recull a la majoria d'entitats de cooperació del País Valencià de reconegut prestigi i de molta solvència. Per cert, li estic comentant tots els problemes que té la cooperació valenciana. Claro, ahí els perjudicats són les ONGs, són els seus socis locals, però sobretot els perjudicats són la població dels països empobrits, que són els que estan pagant la seva mala gestió, les seues retallades. I això el que comporta, al final, és pèrdua de vides humanes. Vull dir, el retall en cooperació, els impagaments a les ONGs, la inestabilitat, tot això el que al final acaba fent és que la cooperació no doni els fruits que ha de donar i això suposa pèrdua de vides humanes. I totes aquestes anàlisis que jo li estic fent no ho tinc en compte, el nou esborrany del pla director de la cooperació. Vostès pretenen fer-hi el nou pla director, vostès han començat el diàleg per al nou pla director, però sense abordar tot el que ara està posant en perill a la cooperació valenciana, tot el que està ara, en aquests moments, impedint que les ONGs facin el seu treball quotidià d'una manera que pugui ser possible. Per cert, aquest esborrany, aquest document, no se'ns ha enviat als grups. És que tampoc ha passat pel Consell de València de Cooperació. Jo penso que una cosa és... No pot arribar el document quan ja estigui tancat el Consell de València de Cooperació. Ha de ser el Consell de València de Cooperació el que hauria d'haver marcat ja des del principi i ses línies. Per cert, van demanar aportacions i sembla que no han incorporat absolutament res de les aportacions que va enviar la coordinadora valenciana de ONGDs. No sabem si les pensen incorporar o si es quedarà tal com està. I me queda poc de temps, però sí que dir que aquest nou pla director està clarament inspirat en el pla director estatal, que ja ha sigut fortament criticat per les ONGDs. Suposo que el retrasar un any i l'elaboració d'aquest pla era per a fer-lo coincidir en el pla director estatal o per això, o per la que els estava caent en el tema de la corrupció, que no tenien temps de preparar el nou pla director perquè tenien la faena o el cap en altres llocs. Les dues propostes, tant la estatal com la de País Valencià, utilitzen la crisi com a excusa per a retallar en ajuda oficial el desenvolupament. Però no només això, sinó que a més aprofiten per a fer una profunda reforma en sentit liberal per a que tot el sistema internacional de l'ajuda acabi posant al servei dels interessos polítics i dels interessos econòmics dels donants i de les grans corporacions transnacionals. Això és el sentit final del pla director del País Valencià i del pla director estatal. Al final acaben posant-lo al servei de les grans empreses transnacionals. Ja no hi ha una concepció crítica de la cooperació. La cooperació també és una manera de transformar les causes de la injustícia, però vostès han acabat directament amb la concepció de la cooperació. Volem entendre només la cooperació com el moina, quan nosaltres entenem la cooperació també en una manera de lluitar contra les injustícies que han fet que aquests països siguin injustament empobrits. Per tant, com dic, acabe. Jo crec que n'hi ha moltes preguntes. Al principi, sobretot, li he fet moltes preguntes i espere resposta de totes elles. Gràcies. La secretaria d'Economia. Gràcies. 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 justo es que, desde luego, no puede quedar excluida la cooperación. Se ha reducido, como bien saben sus señorías, unos presupuestos se han limitado y ellos también afectan a la cooperación, como no puede ser de otra forma. Nuestros esfuerzos, y eso yo personalmente lo tengo muy claro, pero muy claro, tienen que ir dirigida a los ciudadanos y ciudadanos de la comunidad valenciana, que son el eje de nuestra responsabilidad. Eso no significa que nosotros dejemos al lado a los pobres, perdón, a los países del sur, a los países empobrecidos, como ha dicho la señora diputada. Nosotros no le vamos a dar la espalda. Eso lo tengan ustedes, señorías, muy cierto. La Administración Pública Valenciana no se encuentra en este momento capacitada para otorgar, ni capacitada, ni puede, ni debe, otorgar el 0,07% de los presupuestos a la cooperación internacional. Ni puede, ni debe. Yo, que soy jurista, se aplican, las leyes se aplican según los usos y costumbres del lugar. Cuando se establece en el 2009 el 0,07%, habría una situación económica determinada. En la actualidad no hay esa… Se lo explico, ¿eh? No tengo ningún problema. El 0,7% se aplicó en el 2000, se firmó efectivamente por todos los grupos en el 2009, pero que ahora, en la actualidad, efectivamente, la situación no está para dar esa cantidad. Tendremos que aceptar y que ese porcentaje debe ajustarse a la realidad económica y financiera actual. Se trata de un paréntesis, no desde luego de una exclusión a la cooperación. Ni vamos ni vamos a renunciar. La comunidad valenciana, la sociedad valenciana, es una sociedad solidaria. Tenemos que incentivar no solamente a los ciudadanos, sino a la Administración. Es muy consciente de eso, por lo menos, mientras estemos al frente de determinadas personas. Eso por lo que se refiere a la reducción del presupuesto y al famoso 0,07%. En cuanto a la política en materia, el Consejo ha mantenido, ha mantenido, estoy con lo que ha realizado la diputada, lo que ha comentado la diputada del grupo parlamentario. Nosotros no hemos excluido, no hemos anulado la cooperación. Lo que hemos intentado es ajustarla. Con lo que tenemos vamos a intentar llegar a donde podamos, a donde podamos. Esa es nuestra obligación. El Consejo ha mantenido las políticas públicas de cooperación y prueba de ello es que para el año 2013 se mantienen las convocatorias públicas de ayudas a proyectos de cooperación y al desarrollo, y a proyectos de sensibilización y o educación para el desarrollo. Eso se mantiene. Se van a convocar dos órdenes. Eso es lo que vamos a hacer para la cooperación. No desaparece. Estoy informándoles de que no desaparece. Se van a convocar dos órdenes de subvención. Estas dos órdenes de subvención tienen unas bases que han sido consensuadas con el sector de forma totalmente objetiva y transparente. La línea destinada a proyectos de cooperación, de co-desarrollo, perdón, sí que se ha eliminado de forma total, pero porque el sector lo ha pedido. Por lo que respecta a las líneas nominativas, se ha seleccionado el proyecto de la Fundación Vicente Ferrer. Saben ustedes que la Fundación ha realizado en la India un trabajo desde hace varios años excepcional en ayuda a la calidad de vida de las mujeres y de las niñas, igualmente desarrollando un proceso, un proyecto para el aprovechamiento de los recursos hídricos de la zona. Es la única línea nominativa que se mantiene. Esta Fundación, al igual que las otras que se presenten, deberán presentar un proyecto que será examinado de forma taxativa por los profesionales que deben de realizarlo. Este proyecto deberá presentar los mismos requisitos que se exijan para cualquiera de las entidades que se personen. Por lo que respecta a la formación, decirles, señorías, que hemos desarrollado, hay cinco becarios que están en países como Marruecos, Senegal, Ecuador, Mozambique. La finalidad de estos cinco becarios es formarlos, es informarlos en la cooperación y que nos ayuden a determinar la realidad de esos países y que nos sepan transmitir qué es lo que está pasando allí, para nosotros poder realizar lo que dentro del presupuesto podamos hacer. La línea de comercio justo, presumo de haber estado en una de las tiendas, presumo de haber llevado determinados chocolates, determinados regalos que tienen allí y realmente es una coordinación, una colaboración entre la Generalitat y la Coordinadora Valenciana de ONG. Es un proyecto conjunto. Los fines principales están en la promoción del comercio justo. Repito, lo he vivido y me ha gustado estar en una de las tiendas del comercio justo. Vamos a ver, me gustaría también, me gustaría, me gustaría también decir y entrar un poco en el caso que han hablado ustedes de la corrupción. Yo quiero transmitirles, quiero transmitirles y quiero hacerlo con una, con una, con una sinceridad aplastante. Vamos a ver, la preocupación que tienen ustedes los partidos políticos por el caso del exconseller Rafael Blasco no solamente afecta a ustedes, sino que afecta también al propio Consel. De hecho, como ustedes bien saben, las instrucciones que se realizaron fue que la abogacía de la Generalitat se personara. Eso es la única forma que tiene el Consel de transmitir la preocupación ante estos hechos. Existen tres poderes del Estado muy bien determinados, perfectamente determinados, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y como bien saben sus señorías, o deben de saber, el Poder Judicial está para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Nosotros, que somos legislativo y ejecutivo, no podemos ni debemos interferir. Cuando haya una sentencia, del color que sea, el Consel, con la responsabilidad que le caracteriza, determinará qué, cómo y dónde va a hacer. Cuando se ha personado, la posible personación la ha tenido el grupo parlamentario PSOE. Es decir, que el determinar e informarles, que decía, creo que ha sido la señora Albiol, que habrá que informar… Mire, señoría, nosotros no estamos aquí para informarle de cómo está el asunto criminal o el asunto penal. No podemos informarle. Creo, pues discúlpeme entonces, retiro y rectifico. Si usted no ha dicho sobre la corrupción del señor Blasco y que tiene que estar fuera de la… Creo que lo ha dicho, si no costará en acta, que debe de estar fuera, Ahora, nosotros le repito que ante eso se lo estaba intentando aclarar con la buena voluntad posible, señora diputada. Nosotros, el primero, el acto es del diputado, desde luego es personal, no es conseller. Nosotros está abierta una causa criminal, nos hemos personado y estamos, como Consel, como Gobierno y como Comunidad Valenciana, perfectamente informados día a día de la situación. Lo cual no significa que se lo tengamos que a ustedes transmitir. El PSOE, haciendo uso de sus facultades legales, se ha personado en forma y está perfectamente informado. Es ahí donde la situación se ve, testigos, forma, colores, etcétera. Repito, y creo que no voy a entrar o no desearía entrar, porque creo que no es el objeto del debate, en el asunto del señor Dila posible corrupción. Digo posible porque es necesario decir posible. Y repito, señorías, cuando haya una sentencia de un color determinado, no duden ustedes que el Consel, con la responsabilidad que le caracteriza, tomará las medidas administrativas que tendrá que tomar. Juzgar y hacer ejecutado de verdad corresponde a los tribunales y me consta, por familia que tengo, que lo hacen enormemente bien. Vamos a dejarles actuar. Nosotros vamos a trabajar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar con los pocos o los muchos presupuestos y hacer de la cooperación. Desde luego lo que ha hecho antes, ahora voy a entrar en determinar no lo que el señor o no hay o deja de haber. Yo les voy a decir lo que vamos a intentar nosotros para conseguir la transparencia que debe de existir. Que debe de existir y que vamos a luchar por hacerlo. Tenemos tres guías. Se han editado tres guías en materia de cooperación internacional. Pueden consultarse a través de la página web. Tenemos que conseguir que toda la evaluación alcance un nivel óptimo en su calidad. ¿Qué pasa con estas tres guías? Pues lo que intentamos hacer, porque debemos de intentar hacer y lo vamos a conseguir, es mejorar los procesos de evaluación previa, los procesos de ejecución y de cumplimiento del proyecto. Eso es lo que vamos a conseguir y lo vamos a hacer. Por lo que respecta a las ONGs y a las entidades relacionadas con la cooperación, que son objeto de un procedimiento judicial a nivel administrativo, la obligación que se ha dado yo como secretaria autonómica y con plena asunción de la responsabilidad que me caracteriza, he dado orden para que se determine efectivamente si las cantidades –eso sí nos corresponde al consejo–, eso sí lo vamos a hacer. determinar si las cantidades que han salido han ido a parar donde tienen que ir. Si no, vive Dios que lo se va a devolver. Eso también es verdad. Eso sí lo puedo hacer. Como se está llevando un riguroso seguimiento de la ejecución, un riguroso seguimiento, me consta que el equipo anterior lo ha hecho y yo tengo que hablar de mi equipo, de qué es de lo que me puedo responsabilizar. Y, como ello, les digo que se está llevando a cabo un riguroso seguimiento en la ejecución de los proyectos, mediante un análisis riguroso de los informes semestrales y finales que las entidades van aportando. Uno de los pilares, tengo que decir porque debo decirlo, uno de los pilares fundamentales del Consel es la transparencia en la gestión. Eso es uno de los pilares que va a guiarnos tanto, desde luego, a la consejera de Bienestar Social como a todo ese equipo. Al frente está nuestra consejera, que tiene las cosas muy claras, para determinar a dónde, cómo y dónde tendremos que dirigir. Pues bien, vamos a realizar una transparencia en la gestión y, por ello, somos los primeros interesados en que la sociedad valenciana se sienta orgullosa de la labor que se ha venido desarrollando en lo que respecta a la cooperación internacional al desarrollo. Luego, brevemente, creo, me dejaré seguro algo en el tintero, pero creo que me llamarán ustedes otra vez y estaré encantada de participar con ustedes en esta comisión. Por lo que se refiere, vamos a ver, en principio, sobre el nuevo plan director. Mire ustedes, sí que he dicho, efectivamente, y centrándonos un poco en el plan director, totalmente de acuerdo. El Consejo Valenciano se va a reunir. No se ha reunido, lo tengo que reconocer, pero se va a reunir, no sé si es en marzo, creo que es en marzo cuando está prevista la reunión. Personalmente, me he reunido, como les constará a ustedes, con las coordinadoras de ONG, manifestándole la voluntad total de la consellería para absolutamente llegar a un acuerdo y a un diálogo y a un consenso. Porque si la situación, no sé si vamos a tener un 0,7, un 0,002 o un 0,001, no lo sé. Pero tengamos lo que tengamos, no lo sé, creo que está el 0,02 y en eso estamos. Lo que quiero transmitirles es que tengamos lo que tengamos, lo vamos a gestionar con una claridad y vamos a intentar sacar de dónde hay, dónde no hay, lo que hay. Eso nos vamos a preocupar por hacerlo. En cuanto a la elaboración del plan, yo personalmente he ido a Madrid dos veces para reunirme con el secretario. En dos meses que llevo, fíjense ustedes, me he reunido dos veces con el secretario general de Estado de Madrid para la cooperación. Me he reunido porque es un tema que me preocupa. Como ven, no solamente les preocupa a ustedes. Dos meses, dos viajes a Madrid para reunirme, para ser consciente de qué temas y qué no temas tenemos nosotros que tratar. Y ante la materia que estaba, porque para mí era una materia totalmente desconocida. Es una materia que me preocupa y es una materia que creo que de verdad tenemos que conservar y en ello estoy. La colaboración tiene que ser con el Estado español, con España, total. Quiero decir, total. Por eso, repito, me he reunido dos veces a nivel interno para que vayamos de la mano en atención a los países, en atención a los proyectos. No consiste en que cada comunidad autónoma dé una determinada cantidad de dinero a Mozambique, a unos determinados países. Consiste en que el pueblo español, el Estado español, llegue a donde tenga que llegar. Todos de la mano. Es la idea que tengo y creo que no me equivoco. De todas formas, estarán ustedes, desde luego, para rebatirme y para decirme. Me gustaría, y no puedo dejar de contestar a la señora, discúlpenme, la señora Tirado. Mire, la consellera ha estado aquí a las nueve de la mañana. Presumo de consellera desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche. Quiero decir que ha estado, porque creo que Esquerra Unida ha solicitado su comparecencia. La ha retirado, la ha retirado, la ha retirado y la señora consellera… Sí, que estaba, sí, se ha tenido que… Sí, pero es que no hemos retirado. No ha retirado. Esta era una petición a la consellera. Ya, discúlpeme, discúlpeme, señora. Perdón, yo creo que no me he debido de explicar bien. Yo no se preocupe que rectifico. Que rectificar, me decía mi padre, que es de sabios. Y le digo que la señora consellera ha estado esta mañana aquí porque ha venido a comparecer y ha entendido que esa era la que tenía que comparecer. Y yo, como secretaria autonómica, con la máxima responsabilidad y viceconsellera, estoy perfectamente capacitada a responderle a ustedes. Y así lo estoy haciendo. El plan estatal, que no me quiero ir por las ramas. El plan estatal, nosotros efectivamente tenemos que reconocer que ha habido esa dilación, creo que lo he dicho en el principio, estableciendo primero que ha habido un relentí por parte de la comunidad valenciana, de la Generalitat, del Consejo. Lo tengo que reconocer en atención al plan estatal, al plan estatal por parte de Madrid que tenía que salir, que también se ha retrasado. La evaluación también se ha retrasado. Cuando tomamos posesión, hablé directamente con la directora general, que presumo de tener también un equipo muy cohesionado y con la cabeza muy armada, y solicité que, de forma urgente, tratara a… Discúlpeme, porque el contrato no lo hice yo. Un contrato concretamente… Vamos a ver. El nuevo plan director de la cooperación valenciana, según la Ley Valenciana de Cooperación al Desarrollo 2012, la Consejería de Justicia y Bienestar Social firmó un contrato menor con dicha mercantil, concretamente la mercantil CGD Cooperación, por un importe de 18.000 euros. Con dicha mercantil, con un importe de adjudicación de 30.000 euros masiva. Quiero decirles que así he dado instrucciones al respecto. El informe de evaluación ya lo tenemos. Tras el requerimiento serio y exhaustivo que se ha realizado por nuestra parte, lo estamos estudiando y se les dará inmediatamente cuenta. En cuanto al plan director, no puede ir ajeno –estoy totalmente de acuerdo con la señora Oltra–, no puede ir ajeno el plan director sin tener en cuenta el plan de evaluación. En ello estamos. La evaluación la estamos nosotros mirando y se va a entregar a ustedes para que hagan las argumentaciones que necesiten. Lo que sí hemos hecho ante la dilatación, por parte de la Dirección General y de la Consellería en este caso, se ha dado traslado de un pequeño borrador del plan director. Un pequeño borrador, precisamente para ir adelantando y precisamente porque no puede quedar parada la cooperación durante un año, año y pico sin ese plan. Hemos dado un borrador sobre el plan director y sobre la evaluación le hemos requerido. Y también tengo que decirles, porque sí que le he solicitado a la directora general, por favor, que vea ese contrato para ver si hay posibilidad de determinar algún tipo de penalidad por el retraso que ha realizado en esa contratación la empresa a la que se lo hemos adjudicado. Señora Oltra, me ha dicho usted deuda de ONGDs, diferencia de pago, dónde está el dinero. Bien, ya sabe usted que la consellera… Me gusta, como ve, contestar, porque creo que para eso estoy. No perdemos el tiempo ni ustedes ni yo. Mire, señora Oltra, efectivamente hay una deuda y yo no voy a repetir lo que ya saben ustedes. Hay una deuda, no una cosa es el presupuesto. A mí me ha costado, de verdad, se lo puedo asegurar. Me ha costado lo que es una cosa el presupuesto y otra cosa la liquidez, pero estamos poniéndonos porque tenemos que ponernos. Efectivamente había un presupuesto de una ONG, había una serie de presupuestos que teníamos nosotros que satisfacer. Lo cierto es que ahora, en la realidad que nos ocupa nosotros, y como bien ya tanto ha dicho la consellera como todas las autoridades en este sentido de las secretarias autonómicas, hemos intentado hablar… No, intentado hablar, no, quiero expresarme correctamente. Por parte de la consellera hay reuniones periódicas y de forma fuerte con Hacienda para que nos den efectivamente un plan. No les puedo dar el plan de decir en el mes tal tanto, en el mes tal tanto. Se está intentando conseguir, y así llevamos ya tres meses, de unas determinadas cantidades priorizarlas, priorizarlas naturalmente bajo la responsabilidad de las personas que en este momento tenemos que asumirlo. Concretamente, tanto a mis cuatro direcciones generales, yo he comentado que es su priorización, que me prioricen las cantidades para ver y en ese momento se lo pasamos a la consellera y lo llevan a Hacienda para esas priorizaciones. Entre ellas está la dirección general. Creo que he intentado contestar sobre el personal, señora Albiol, no entro. El señor francés ha hecho un trabajo excepcional, no puedo decir lo contrario. Es una persona que he trabajado con él muy bien y tengo que hablar fenomenal. Lo que sí que también, y yo creo que ustedes, si son inteligentes, que sé que lo son, considerarán también que es oportuno un antes y un después. Entonces, yo he considerado bajo mi responsabilidad que hay un antes y un después. ¿Vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora tienen la palabra por cinco minutos la señora Albiol. Bueno, en cinco minutos es complicado, pero lo intentaremos. La verdad es que de todo lo que ha dicho, a mí una de las cosas que me parece más grave es cuando usted ha dicho que nuestros esfuerzos van a centrarse en los ciudadanos de la comunidad valenciana, que es de los que somos responsables. Mira, a mí son para ellos unas declaraciones realmente muy gruesas. No. Mira, ustedes son responsables desde sí, pero también son y son responsables de l'empobrimiento de los países del sur. Por los años de expolí, por el recolzamiento a dictaduras que han empobrit esos países, por la venta de armas a esos países, etc. Som responsables de ese empobrimiento. Por lo tanto, estas declaraciones lo que hacen es intentar enfrentar los pobres del sur con los pobres del norte. Donar prioridad a unos pobres frente a otros. Y me parecen unas declaraciones muy gruesas. Igual que es greu es decir que la ley solo se ha de cumplir cuando el venta a favor, pero que si el venta en contra no se ha de cumplir la ley, que es lo que usted ha dicho. Pues no, señora, no, señora secretaria autonómica, la ley no hay que cumplirla. Y si la ley dice que no hay que destinar el 0,7, ustedes al destinar el 0,02% a cooperación internacional están cumplir la ley. Y no me puedo decir que es que la ley se aplica según usos y costumbres. Pues si ahora resulta, posemos un ejemplo, un ejemplo que no tiene por qué ser real, pero un ejemplo. Si ahora resulta que, por ejemplo, el uso y costum de la Generalitat Valenciana fuera a aquellos diners públicos, un ejemplo que no tal, eso se ha de convertir en ley. No, señora, no, señora. La ley no hay que cumplirla. Y si dice el 0,7, ha de ser el 0,7. Sobre los pagamientos a las ONTDs, le hemos dicho que quién es el calendario, que nos da datos, que cuándo van a pagar. No me diga el proceso, ya sé cómo es el proceso de pagamiento. No, yo quiero saber cuándo van a pagar. Si van a pagar en una semana, en dos, en tres meses o en tres años, por favor, conteste la pregunta, cuándo van a pagar. Si es que lo sabe, porque si resulta que usted no tiene ni pajolera idea, pues bueno, pues también lo puede decir. También lo puede decir. Podría haber dicho una otra palabra y no la he dicho. Vamos. Y sobre las órdenes de convocatoria. Bé, sobre las órdenes de convocatoria. También nos agradaría saber el calendario, cuándo van a existir esas órdenes. Y sobre todo, no le trasllade a las ONTDs la responsabilidad de las sebas retalladas. Muy bien, las retalladas las son vosotros. Si al final a ellas les toca triar, bueno, pero no trasllade a ellas la responsabilidad. Sobre el pla director. A mí nos agradaría saber sobre la evaluación de la anterior pla director. Vostè ha dicho el contracte, 13.000 euros. Primero, yo me gustaría saber por qué se contracta con esta persona. El por qué. Porque es un contracte que no se hace publicidad, no se hace transparencia, no se hace con la libre concurrencia. Por tanto, por qué se contracta con esta persona, por qué no se cuenta con profesionales del País Valenciano, que también lo he preguntado antes, y se recurre a gente de fuera. Pero también queremos saber por qué se ha retrasado la evaluación del pla director. Y queremos saber, evidentemente, cuando el tendremos. Si es que usted tiene alguna data aproximada. Si es que la tiene. Después, una otra pregunta que le hemos hecho, y usted tampoco ha contestado, es por qué hemos estado un año y medio sin el pla director. Si es que el anterior pla director se acabó en el 2011, y estamos a principios del 2013, y no sabemos por qué hemos estado un año y medio o un año y pico sin el pla director. Y esa también es una respuesta. Y para ir acabando, sobre el tema corrupción, sobre el tema Blasco, usted dice que así no hay una división de poderes, y que ustedes no pueden hacer nada a nivel legislativo o ejecutivo. Mira, hay algunas ideas que sí que pueden hacer. A nivel legislativo, así, en esta cambra, se va a proposar una comisión de investigación. Y ustedes, tan preocupados que están por la imatge de la cooperación valenciana, van votar en contra. Pues eso es lo que se puede hacer desde el legislativo. Y esa comisión de investigación a la que ustedes se han negado. Y usted dice que, claro, que es que el acte es personal. Y, claro, y por eso el señor Blasco continúa de diputat. Pues bueno, el acte será personal. Pero el fe de estar en el Grup Parlamentari Popular es una decisión que pren el Partido Popular. Y el fe de estar en el Grup Parlamentari Popular suposa que desde el Partido Popular se le está amparando, protegiendo y dando suporte al señor Blasco. Porque si no, ustedes le hubieran tirado del grupo. Ustedes le hubieran demandado el acta y si no la dice, ustedes se le tiran del grupo. Pero al no tirarlo del grupo, ustedes le están amparando. Y es muy peligroso, porque el día que le condemnan al señor Blasco, si es que arriba ese día de la condemna, todos los que le han estado protegiendo y donan suporte, aburrían de dimitir a AMBEI. Todos. Para finalizar el punto, tiene la palabra la secretaria autonómica por espacio también de cinco minutos. Bueno, yo tengo que comentar, quiero empezar comentando a la señora, que me preocupa mucho. Señora Albiol, es usted verdad. Mire, señora Albiol, no ponga en mi boca palabras que yo no he dicho, porque eso a mí me parece… no me gusta, simplemente no me gusta. Mire, yo lo voy a repetir, por si acaso usted no ha llegado a la segunda parte de la frase, lo que he dicho, y se lo repito textualmente. Si lo encuentro. Sí. Nuestros esfuerzos deben dirigirse prioritariamente a atender las necesidades de los ciudadanos, que constituyen el eje de nuestra responsabilidad, sin que esto implique, que creo que es ahí donde usted no lo ha oído, el abandono de la cooperación al desarrollo, al que seguiremos prestando todo el apoyo dentro de las posibilidades reales que tenemos al alcance. Eso, señora Albiol, es lo que yo he dicho. Eso no significa que yo dé la espalda, ni como generalitat, ni como Gobierno, a los pueblos del tercer mundo, ni a los pueblos del sur, porque creo en ello. Me creo esta cuestión. Eso por lo que se refiere a usted. Por lo que se refiere a la señora del PSOE, pues yo creo que no me ha debido entender, o no, perdón, del grupo parlamentario. Me lo he tirado. Discúlpeme, discúlpeme, es que soy de verdad mala, la próxima vez de verdad entraré y no fallaré con los nombres, se lo puedo asegurar. La señora consellera podrá perfectamente comparecer, y es más, y se lo comento también a la señora Oltra, presumo de ser muy sincera. Si ustedes preguntan por mí, en todas las áreas, no tengo asesores, no me van a decir lo que debo ni no debo decir. Creo que estoy aquí desempeñando un trabajo, discúlpeme, estoy desempeñando un trabajo y con la forma de ser que me caracteriza, pues comento efectivamente lo que hay. Es decir, que la señora consellera de Bienestar Social podía perfectamente haber intervenido. No le vamos a decir a una consellera con la agenda que tiene y con la cuestión de trabajo que tiene a dónde tiene y a dónde no tiene que venir. Y a esta comparecencia he querido yo venir. Nadie me la ha mandado. Con la sinceridad, señora Oltra, que me caracteriza, se lo digo. Cuando no sea, también lo diré. Me han mandado, pero no es el caso. Yo lo que me gustaría decir que efectivamente el retraso, creo que lo he explicado antes, creo que lo he expresado antes bien, a lo mejor no me he expresado, pido mil disculpas, lo vuelvo a decir. Efectivamente, ahí ha habido un retraso, efectivamente hay unas circunstancias que han llevado a determinar, a esperar el plan director del Estado. Me he reunido, lo vuelvo a decir, dos veces con el secretario general, porque es un tema que me preocupa, el secretario general de Madrid, porque es un tema que me preocupa, para ir en coordinación. Estamos efectivamente determinando la evaluación, estamos determinando el plan evaluador, se les va a pasar, porque de eso me voy a preocupar yo personalmente también, que no tengo por qué preocupar, porque el equipo sabe perfectamente qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene que hacer. Y referente, pues desde luego a la posible o no posible corrupción, o el dinero o no dinero que haya, pues también tengo que decirles que estamos a esperas de una sentencia. Veo que la señora Oltra sabe perfectamente en principio de derecho y he debido también tener un pequeño error, que a lo mejor eso es lo que debo de corregir. Cuando hablo de usos y costumbres, quería simplemente transmitir no que el Código Penal pueda ser aplicado conforme nos dan y tal. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Rectifico en ese sentido, porque la expresión mía a lo mejor no ha sido la más correcta. Lo que quería decir es que nos tenemos que adaptar a la realidad que tenemos. Si en el 2009 se firmó el 0,07%, que tenemos que llegar a… 0,7, perdóneme, 0,7, sí, discúlpeme, 0,7, pues efectivamente ahora en la actualidad no podemos nosotros llegar a esa cantidad, ni muchísimo menos, y tendremos que retomar. Y poco más, simplemente agradecerles un poco y sobre todo por la amabilidad que han tenido escucharme. Muchas gracias.